hola amigos de youtube soy Juan Antonio 80 y bueno estamos aquí en EUROTRUX simulador 2012 y bueno vamos a continuar con la serie no he estado grabando como ustedes querían que grabara un montón de capítulos pero no he podido porque como estáis viendo ahora tengo montado que el volante y todas las cosas en el salón le he quitado la mesa a mi mujer y me va a pegar una paliza no sé ahora comemos en el suelo y nada y he cogido y he metido aquí he puesto el volante aquí todo por eso por el tema que es que en sevilla hace una barbaridad de calor que ahora mismo estamos a horas de noche serían las 11 o las 10 y media de la noche y creo 10 y media 11 y prácticamente hace 29 30 grados que hace muchísima calor no me pongo aquí desnudo que vaya a ver la panza y bueno voy a enseñar camión como veis veis el volante ese fantástico volante que tenía en la pantalla lo que veis ustedes en la parte de abajo y es un DAF y ustedes diré un DAF este es el camión que quiere presentarnos pues si este es el camión que ustedes tanto me pedíais vale que era el DAF voy a ponerlo desde afuera le he puesto la skin esta que fue la que el trueno me hizo hace tiempo que me la hizo no la he puesto digo pues bueno voy a ponerla aquí ya un poquito rara pero bueno es mola sabe tampoco es un poquito abstracta y bueno le voy a poner jomas acá también me hizo que la habéis visto también otro gameplay y bueno este camión que tiene en especial aparte de los colorines sin tan llamativo que tiene pues este camión me han pedido mucha gente que lo conozca sabrá que tiene un sonido muy bonito que te pone cachondo cuando cuando anda vamos a arrancarlo y vamos a quitar la barra espaciadora que bueno hasta aquí el botón está aquí vale tiene metido un moto de 800 820 me parece que tiene metido el moto de 820 y lo bueno que tiene vamos a acelerar un poquito para que lo veáis y no hace nada no pero cuando le metemos por ejemplo la primera y le damos escucha escucha el sonido ese por imaginaros esto vaya la tía que hay allí no vamos a dar un poquito para adelante para escuchar escucha y no el sonido como que es un bicharraco el camión y aparte corre que te caga y de aquí el hombre allí pobrecito y están dando de beber una bebida exotónica vamos a coger una carga vamos a decir una carga con perdón vale estoy aquí con esto pegado aquí con el micro y todo que me aburre loco vamos a darle aquí a aceptar trabajo mercancía estamos en en milano como de la otra vez vamos a coger una carguita vale tenemos esta esta es de las 14 toneladas 15 nos vamos a nueva york me cago en la magos los viajes tío milano vale vino la turbina serio tío madre mía que el cacho de viaje esto también esto no sé lo que será hacerán es una cabina para una cabina bueno puestos son todos viajes súper largo vamos a coger uno cortito para no coger uno mega largo como veis aquí tenemos las cargas es el pack de jackal mucho me he dicho cual para chacal al estos son 10 estos son 14 es una grúa este será supuesto supuestamente es una es una de las cargas largas nueve toneladas nada más esto tío de esa grúa vamos a coger esta grandullona vamos a fijar el objetivo este y vamos allá vamos a meterlo bueno vamos un poquito de afuera vaya a ver el camión lo que corre hasta con carga y todo tiene una potencia que tiene el motor es acojonante vamos le metes en séptima el ejemplo en séptima salgo ahora en séptima y corre que te cagas vaya a ver ahora como es de la fuerza que tiene o alejarlo un poquito a por ciento que en milano es más tráfico que la más mira 50 kilómetros por hora en séptima en serio ahora viene una palomita grande está habéis visto en un momento se pone a 90 kilómetros por ahora vamos a parar además queda como sensación de velocidad o es acojonante con el intermitente le he puesto la rueda de volvágen que es la que la única que he visto sin guapa ya le meteré el pad de tuning que se huerca que tenéis que tener cuidado quieto, 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 quieto vamos a darle aquí a intro y cogemos este fijar el objetivo madre mía llevo los calcetines me cuesta un trabajo manearlo vamos a darle aquí a intro diré usted se escuchará el motor si se escucha eh ahora lo vaya a ver ahora madre mía también he puesto el modelo de camión el que está hay varios modelos y tienes el low es lo que es el camión como más tuneado está el modelo de camión está agachado como veis no se se apreciará bien como veis la rueda de atrás están como más agachada y después está el otro que es más alto yo lo he puesto el bajito me encanta porque parece que está más aplastado el suelo agarra bastante más vamos a salir de aquí y ahora pongo mira en séptima sale perfectamente bueno este camión está súper chetado allí en Ibarra hay un camionero que tiene el camión que hace el sonido exactamente igual tío es acojonante como suena el camión vale a ver y este mod me acuerdo yo que es de la versión es antigua vale que vale para cualquier versión porque estoy la 1.11 me parece la que tengo yo ahora es la 1.11 o la 1.10 pero bueno vale para cualquier versión lo podéis tener vamos a cambiar la vista un poquito de adentro que que suena el camión y todo vamos vale para cualquier versión lo podéis tener hasta en la versión de dentro del camión lo vais a escuchar también el sonido madre mía como corre el bicho esto es en el multiplayer o si se pudiera poner lo fliparían vale vamos a esperarnos pues lo único inconveniente de aquí de tenerlo aquí no hace tanto ruido el volante como pensaba yo pero si la verdad es que es más bien acostumbrado al volante del otro lado pero bueno mola por lo menos no estoy pasando calor y puedo y puedo grabarlo es lo importante que pueda grabar vídeo porque si no ustedes estáis deseando y yo también estoy deseando jugarlo y de hacer también parte más de hacer directo vamos a haber metido de séptima a décima y como veis el camión ni se cosca este camión es que también hay que tener mucho cuidado oye porque yo yo me acuerdo que en este camión pegue también unos pocos porracitos que ya tengo un nivel ya hay una experiencia que que no es normal más de uno diréis un montón para ti como si a ver como es la curva hay que frenar no os embaléis mucho con el camión este porque es que os vais a pegar un piñote como veis hasta el tema de la suspensión y todo va a desmaravillado vamos a ver las cargas aquí la vais a llevar en un pizplá mira 100 km por hora en décima voy el 11 además le podéis meter las marchas el motor de marcha el R que el otro que es más potente y va mucho mejor que este lo que pasa es que el cambio de marcha a mi no como tengo 12 no no tendría que poner manual y paso me pide cambio madre mía vamos a cambiar carril ahora eso si eh ir frenando antes de tiempo eh en los sitios ahora vamos a meternos aquí aunque sea en este lado ¿veis? no frena como debéis de frenar hay que graduarle el tema de los frenos pero bueno que no se ha quedado no se ha quedado bueno espero que os esté gustando el camión este eh porque la verdad es que a mi me encanta lo he tenido guardado ahí siempre me lo han pedido gente y se lo he pasado pero como como le he pedido por privado oye Juan el camión ese que he visto en el vídeo verdad ese que está tan chulo con el sonido del motor se le puede quitar o sea se le pueden meter a otros camiones eh yo o sea este camión viene ya con el sonido ya metido el tema de la velocidad y a tocar o sea que viene ya todo tuneado si ustedes queréis si ustedes queréis un camión meterle un sonido diferente voy a buscarlo yo por ahí para ver pero lo que pasa es que influye a todos los camiones en este caso este solo este uff madre mía este solo es el que tiene modificado el sonido no están los demás no tienen los demás todos modificado el sonido nada más que este tú por ejemplo coger Peterby o cualquier otro y y no te eh adiós pringao y el pito adiós marigona el sonido de del camión este 148 km por hora vamos cagate me estoy charlando tranquilamente voy a 148 km por hora eh uff me ha asustado con yo el barco el el sonido de de los demás camiones no no lo van a modificar sino nada más que modifica este o los camiones mira ahí va y otro DAT del modelo este mira como corre madre mía veis o no el camión como corre vamos a intentar cogerlo vamos vamos yo voy cargado eh compi ah no este este es el ese es el el de este el Pegaso madre mía como ha ido el tío del Pegaso madre mía madre mía pues eso pues el tema de de las modificaciones de lo que es la las modificaciones del sonido y tal pues hay pack por ahí para modificarlo pero claro tendríais que tendríais que buscarlo meterle el mod para que modifique pero modificaría mucho hay otros mod que tu los mete y metes un mod y te dice ese mod solo modifica por ejemplo el camión por ejemplo el Renault el Scania V8 por ejemplo y le metéis el escaneo v8 el motor y te modifica ese camión los demás no se modifica pero claro eso es más difícil también de crear conflicto cuando tienes que mirarlo y yo por ejemplo este que lo encontré que es antiguo pero desde luego va de maravilla no me da problema con ningún otro camión sin ruedas o cosas sin raro madre mía justo tío habéis visto lo que pasa bajo madre mía casi y vuelco el camión y lo controlado o de ti pero no me digáis que no es que no soy un proveedor y los hechos de puta madre a la palomita no por favor vete de aquí a la lista eso cortado vamos a coger velocidad aunque la aguja marque abajo de las revoluciones tenéis que tener cuidado la verdad con la velocidad con este camino qué ha pasado aquí a vale que esto está cortado que me suena a mí esto en un directo en la zona este a tú la velocidad que vamos a meter aquí vamos a sacar los pistones ahora por aquí por este lado es un carril de un sentido me da igual ahora y también el tema de hoy madre mía que movió está el ratón y todo ratón de mierda no se puede adelantar aquí ya lo sé tío perdonarme de verdad me he pegado un adelantón por la mierda de ratón que me habéis pedido también el tema de un tutorial de instalación que hablé con un chaval por facebook también me dijo que quería que hiciera un tutorial de instalación pero lo voy a hacer vale pero para el próximo camión que meta lo voy a meter pero al meterlo lo que voy a hacer es decidir a pues desde el primer el principio de si mira voy a meter motas y después el gameplay para el siguiente camión madre mía este tío no me va a dejar adelantar vamos a ir despacito joder galón me está dando el tío este va a tener hasta que ahora bostezadito es de noche aquí también no en el juego he puesto cara de porque es fe yo no sé si me había visto en la cámara no sé si me está enfocando la cara y me había visto bostezando como desde el juego por fin se ha quitado a ver cuánto nos quedan 205, 204 va bajando rápido vamos a cambiar de carrilaco pues estoy deseando que ya que llegue ya el día 30 que es algar farmy 2015 y los demás ya en mes de octubre y noviembre ya empiezan ya o sea al final de octubre ya en noviembre ya empieza ya la gama de juegos divertidos el de crew lo han retrasado a diciembre una pena es un pedazo de juego de coche de carrera que me encanta está súper 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 bien me he entretenido en serio tío me estoy intentando frenar y le he pegado un porrazo al tío ese que no vea pero vamos aquí no ha pasado nada ni nada me ha visto la policía ni nada y bueno y el tema también de real roll que mucho os ha gustado el juego ese que está muy 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 bien es antiguo pero está muy bien también lo voy a seguir vale ya que tengo que ir volante pues también vamos a seguir en play y no sé si a lo mejor en algún directo también jugaremos como la otra vez que me lo pasé la verdad es que me lo pasé pipa con ustedes y los comentarios que me ayudaron mucho desde luego eso es lo importante voy a cambiar de carril tío para coger la curva madre mía yo no puedo ir así tío en serio tío tanta velocidad esto no es conducción ni leche ni nada yo voy a hacerlo bien a ver a ver Juan Antonio ponte bien porque vamos voy frenando respetando un poquito tío porque es que me estoy cogiendo las curvas en plan con la Inmarrael que sí que te entra ganas de pegar un acelerón y correr ahí pero ya correr pero respetando tío porque me estoy saltando de un carril a otro sin intermitente ni nada así que vamos a ir guay ahora tenemos que meternos aquí a la de vale nos queda 144 y un tren pasando ahora bueno y pues nada pues a ver ahora se avecina también aparte del tema de los videojuegos se avecina un tiempo chungo para mí también pero que no de verdad os prometo que no no voy a dejar de sin gameplay y ya me he dicho la meta de por lo menos mínimo dos vídeos máximo pues poner intenta tres o cuatro vídeos y así ustedes vais viendo bueno de burotrui de varios gameplay vale aunque me acueste tarde como estos días que me acusta cerca a las dos de la madrugada pero por lo menos a mí me encanta esto y a ustedes no os puedo dejar sin ver vídeos como que tampoco me influye mucho en el trabajo yo después me echo una cistecita y me duerme un ratito en la cama hemos pegado un poquito para acá tío que eso está muy grande y se va a estrella contra las farolas tío este camión es que es la leche tío y parece el re-and-roll tío de lo que corre vamos que vamos a dar la ruta esta larga que tenemos que dar en un pizpla a la esta velocidad ya vamos a ir a hotelera 12 vamos a dar los ciento y pico de kilómetros por hora no vamos a colarnos más que si no y y otra cosa que habían comentado también que estaba mirando que me estuve en esta semana hablando del tema del multiplayer que es lo que le pasó también al Ike desde luego vamos no había gente en el mundo que le tiene que pasar a Ike tío es más cachondo del mundo que le pase que que se le vaya que le banen el Eurotrap tío él tampoco él hombre él dice que le da igual y tal y cual pero joder macho es que es una pena tío porque vamos nos lo pasamos bien con el grupo jugando y lo que ha hecho también que hay gente en el grupo creo que libre y algunos más no quieren jugar al multiplayer pero vamos yo que sé yo soy de los que pienso de que de que aunque banen o no banen y bueno me toca a mí el día que hago un directo y estemos ahí y me banean con nada con mala suerte que voy a hacer pero deja de jugar no voy a dejar de jugar al multiplayer porque ya os digo de hecho este tío es un mamón de hecho el baneo fue un poco un poco fuerte y pienso yo lo que dije en la entrevista que me hicieron pues eso que yo lo veo un poco excesivo que podrían poner una monetización de tres meses o de una semana de un mes mira tres meses también es una burra pero tú haces una cosa grave que el tío ve ha estado el tío dejando el remor que hay en medio y lo ha hecho ya dos o tres veces vamos a poner intermitente porque este me está vacilando ¿en serio tío? por ejemplo cualquiera han cogido y y y ha cogido y ha ido para adelante se ha estrellado se ha dejado el camión o la carga por ahí en medio vale yo ese tío dos meses ¿no? o tres meses pero un baneo permanente tío es que te quita no te da la opción a decir vale me he portado más no lo vuelvo a hacer más no es que baneado y a tomar por culo no tío creo que lo tenemos que tirar por aquí pues el camionaco ese que venía detrás habrá dicho tío tío es tonto tío es que se va se va una barbaridad el camión ahí va no viene a nadie por eso le da tan rápido lo he mirado bien y no viene a nadie y lo veo ya os digo un poco excesivo por el tiempo que llevo yo jugando a juegos de camiones y juegos online más que nada bueno juegos online de todos tipos y siempre cuando te han baneado pues Steam si tiene una cosa que también es muy drástico que tú por ejemplo la cagas yo la cagué no sé si lo expliqué ya en otro gameplay pero no se ve nada tío pero cuando tú por ejemplo voy a poner gilaluz que no veo cuando tú coges en Steam y dices tú bueno pues voy a yo que sé a meter un mod es lo que fui yo lo que hice en vez de coger Steam y decirte bueno te voy a a banear pues yo que sé pues un mes no el bug te ha baneado y pierdes el juego que puedes jugarlo en single player si no te digo yo que no pero coño pero yo lo que metí en ese tiempo fue un mod y no era no iba a hacer daño a nadie que era para el LAN era en el modo en el modo en Warfare 2 era en el juego si y de hecho tengo en mi cuenta de Steam tengo un bug no sé qué como diciendo eres un chatero o un truquero o mierda pero bueno yo ya lo llevo ahí lo pongo y cuando me preguntan pues le digo la verdad y que se lo crea bien que no pues nada pero la verdad es esa mis amigos saben perfectamente que le dieron hasta pena y todo que ya no pude jugar más con ellos y me dijeron que yo vamos habla con Modern Warfare honestamente de Modern Warfare total hablé con ellos y todo y me dijeron que no que 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 no me quitaban el baneo y o sea que no me quitaban el baneo no por ellos sino por por Steam que fue Steam el que dijo que que no me lo quitaba y claro y vi las normas la política de ellos mira pues yo lo respeto ¿vale? pero veo excesivo veo excesivo esas normas pero bueno pero me lo tengo que mamar porque yo firmar contrato y como que sí que es verdad como que que la carretera está ahí digo ¿eso qué es? y ahora sí vi una tía ahí desnuda y es un espíritu maligno vale pues ya estamos aquí ya hemos llegado ya la ruta madre mía vamos a venir de maravilla después para subir para arriba con este camión despacito Juan despacito tío en serio madre mía aquí yo el joyo ¿qué hay ahí? el camión este tiene mucha fuerza pero también tiene mucha mala leche tened cuidado cuando lo cojáis lo vais a comprobar que corre un huevo y y es un o sea es estable pero si le pegas un polantazo como que va a tomar por culo vale vamos a coger aquí damos la vuelta hombre es un aparcamiento fácil voy a cogerlo te lo voy a dejar yo a ti te quiere cagarla ahí va bueno fácil he dicho yo muy rápido fácil a ver estoy mirando por el espejo retrovisor lo que si tenéis que graduarles echadme cuenta es el es el tema de de lo que es el freno tenéis que mirarlo bien porque la verdad es que cuesta una arena wow 5 mil ciento sesenta y tantos de experiencia nivel ciento ochenta七 tío que es harta de jugar me pego en el juego bueno pues nada chavales pues espero que haya gustado el el gameplay no sé si si pondré música por ahí o algo porque le quita el sonido de la música del juego porque es que me embota cuando empieza ten nen ten nen con la musiquita tristeza Y nada, pues no olvides botar el vídeo En el siguiente gameplay Voy a tardar en grabar, ¿vale? Para que vea los comentarios de este Si os gusta este camión, lo voy a tunear ¿Vale? Lo tunearé y haré un gameplay Jugaré al otro Al Rian Roll Pero este, si queréis que juegue más Este camión, pues decídmelo Que haga otro gameplay más y después cambio Y me decís, mira, pues mete Un renao o mete tal Si me lo decís, ¿vale? Pues mira Por Twitter, me ha mandado también gente Camiones, me lo ponéis por Twitter Mira Juan, prueba este camión, que mola mucho Pues yo lo miro y ese camión No influye para nuestra serie De mirar las características, pues lo metemos ¿Qué influye? Pues nada No lo meteremos, ¿vale? Y en el tema de la actualización del mapa del Truncing Map, que algunos me habéis preguntado De momento no lo voy a meter, porque necesito El Goen GAS Y de momento no me lo he comprado A veces cojo algo de dinero y me lo compro Que vale 3€, pero bueno Intentaré meterlo en pay para el dinero Y poder comprármelo Así que, bueno 3€, no, 6, perdón 6 o 7€, vale En Kenwi No olvidéis de votar el vídeo Decidme lo que pensáis en la descripción Como veis ahí pone Motor 850 Madre mía Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo Chavales, adiós Nadie Y nada, nos vemos en el próximo capítulo